Y... ¡IBRILLA! ¡El ornudo de América! ¡Bávanse, vávanse, 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 vávanse! ¡Muy bien, muévete, muévete! Gracias, América, gracias, toda la vida, hermanos de Iberia, Te dices que te vas, que seguí tú tranquilo No te puedo robar más, pa' que sigas tú conmigo Qué lindo enamorado, cuando junto con mi hija Ahora te dale para ti, que si la aprendí Sufriré, lloraré, cuando yo me vaya de aquí Tú sufrirás y me vas, huérdese, 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 huérdese Dice, me dices que te vas y proseguí tu conflicto, no te puedo robar más para que sigas con mi amor. ¡Sabor! Me dices que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas. ¡Vamos! ¡Dice! ¡Miré! ¡Lloraré! ¡Dice! ¡Miré de ti! ¡Te apajaré! ¡Eso dolor! ¡Porque mi Dios! ¡Y esto dice! Yo subiré para recordarme de ti Y pagaré el dolor contigo Y yo iré para recordarme de ti Y pagaré el dolor contigo 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 Y esta noche inolvidable Y vamos todos cantando Dale dale Iberia Eso suena y dice Guadalajé 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 Sigue 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 Iberia Sigue sigue Iberia Guadalajé Dice Por tu culpa trance en él Nuestra voz se acabó Por tu culpa trance en él Nuestra mañana Dice Nuestro amor con fracas No pudo vivir Hace tanto tu retras En el drama de mi ser Guadalajé Arriba 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 Por su culpa traicionera, nuestro amor se acabó Por su culpa traicionera, mañana me voy a dar Y ese amor para un fracasso, no pudo vivir He secado por reta, no me voy a venir Llorarás, llorarás, tengo remedio no fallar Llorarás, llorarás, no habrá que te consen Llorarás, llorarás, recordando mis dos días Llorarás, llorarás, no saber que no volver ¡Llorarás, llorarás, 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 llorarás Mueve pa' aquí, mueve pa' aquí ¡Mueve pa' aquí, mueve pa' aquí, mueve pa' aquí Llorarás, 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 cuando remedio no fallar Llorarás, llorarás, no habrá que te consen Llorarás, llorarás, recargando mis dos días Llorarás, 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 no sabés que no volver ¡Fuérnese! 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 ¡Y para sus flamantes esposos! ¡Sergio! Y la palma salida, la palma salida 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 Perdida nunca voy Armas separarme Por amor Tienes tu fe Soñar conmigo Una ilusión De nunca volver Tú eres culpa de amor Por resentirme amor Ahora es que eres Tienes tu fe ¡Tienes tu fe! ¡Tienes tu fe! ¡Dice! ¡Por el que le has hecho te recordarás Recordarás ¡Y esto dice! ¡Por el que le has hecho te recordarás 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 ¡Y esto dice! ¡Y esto dice! ¡Muera, canina, muera! ¡Muera, cintura, muera! ¡Luisel! ¡Los rimas, los rimas te pagas! ¡O lo que les he hecho con el corazón! ¡Llorarás! ¡Recordarás! ¡Los rimas, los rimas te pagas! ¡O lo que les he hecho con el corazón! ¡ảo enseñarás! ¡Recordándome! ¡Los rimas! Mi amor Iberia, en vivo ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Áll 유 ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Arriba mi arma, la fea ha dejado del día en que te viva Ahora en serán, te viste en su lado Porque te vio, porque me ha llegado Lo que te hubiese, mi amor, recién Me ha despegado y me ha despegado ¡Y todo el mundo! ¡Vámonos! 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 Y lo que te da más alegre arriba ¡Y lo que te da más alegre arriba! ¡Vámonos, vámonos arriba! Puse el buñón vení na' Arriba mi arma Salor 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 Sal 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 Y para los expulsos, ¡2016! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Brazos, brazos, arriba! ¡Palmas, palmas, arriba! ¡Brazos, brazos, arriba! Y este es el recuerdo de los Clamantes Aposos 2016. Sergio, este es el recuerdo para toda la gente alina. ¿Dónde está la gente alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano y todo el mundo! ¡Y salta, y salta, y salta con Iberia! ¡Y salta, y salta, y salta con Iberia! ¡En vivo! ¡Gracias! ¡Huévanse, huévanse, huévanse, huévanse! ¡Huévanse, huévanse, huévanse! ¡Huévanse, huévanse, 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 huévanse! ¡Que lo cancunda! ¡¿Cómo dice? Mi espanto de siente ¡¿Qué? Mi contrabandista ¡Contrabandista! Yo no tiré Yo no odio Yo no miraré Cuanto a la bestia ¡¿Qué es tú, dice? Mi trabajo es duro ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Ey, eso! ¡Aví ese señor! ¡Aví ese señor! ¡He ganado el hombre! ¡Ave, mí, para mí! ¡Aví ese señor! ¡Aví ese señor! ¡Aví ese señor! ¡Ave, mí, Dios! ¡Aví esa vez! ¡Comunicé! ¡Se encontraban bien! ¡Aví ese señor! ¡Aví ese señor! ¡Aví ese señor! ¡Aví ese señor! ¡Iberia! ¡Iberia! ¡Como dice! ¡Dice! ¡Viva!! ¡Visa!! ¡Viva!! 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 ¡Vorce!! ¡Vorce! ¡Vorce! ¡Vorce!!! ¡Hey�! Oye, oye José Caballero Gonzalo Miraca Celso Chimala Sí, señor ¿Saben qué? Eso es parte de nuestra historia Esto es Iberia Iberia Frist outros Vivo Vivo ¡Sola! 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 ¡Un amor! ¡Sola! Ella era una chiquilla, namunca ella no había enamorado ¿Cómo dice? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y la pregunta! ¡Para Nacional Aruro!